Hola, ¿cómo están? Bueno, lo prometido es deuda porque mis suscriptoras me pidieron a través de una encuesta que hice en mi canal que querían ver un video de muchos looks con zapatillas blancas y es lo que les traigo hoy día sí, porque les traigo nada menos que 29 looks con zapatillas blancas y no son solo estas, sino que muchos tipos de zapatillas para todos los gustos, distintos portes y zapatillas icónicas yeah, para que se inspiren a vestirse de mil colores porque, a ver, no solo podemos usar blanco con zapatillas blancas sino que les traigo muchos looks en colores para distintas situaciones más de noche más para el día más deportivo más casual y bla 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 así que estoy muy contenta de traerles todos estos looks vamos a verlos ¿qué hay por acá? ¡wow! son mis zapatillas preferidas en la vida este modelo super galáctico futurista full moderno y muy minimalista full elegante sí, me encantan estas zapatillas bueno, full galácticas o brillantes como le llaman las podemos ver muchísimo en las pasarelas pero no solo ahora sino que ya vienen de hace un tiempo especialmente las podemos ver en las pasarelas de Oliver Roosting ahí en Balmain Calvin Klein Dior etc de verdad que son mis preferidas así que vamos a inspirarnos en estos looks super modernos entretenidos brillantes galácticos ahora ¡ya! ¡Suscríbete! 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 Veamos qué hay acá ¡Oh my God! ¡I love it! Amo esta espuma retro ¡Wow! Sí, son como esta onda de los años 80 súper inspirada de los años 80 muy muy retro que obviamente las usaban para jugar basquetbol pero hoy en día como las usamos para armar looks entretenidos casuales y relajados como que como que las veo y se me vienen muchas inspiraciones deluxe que les quiero mostrar aparte que llaman mucho más la atención porque tienen caña y no son planas por lo que hoy en día están full 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 tendencia y de hecho se parecen mucho a las Nike estas de Jordan muy guapas así que bueno ¡Vamos a armar! ¡Suscríbete! 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 que hay aquí en esta cajita wow son estas hermosas Chuck Taylor de Converse All Star wow, las conocen o no? unas clásicas pero ojo que no siempre han sido clásicas no, no, no ya son casi centenarios primero han pasado full por distintas etiquetas han sobrepasado la etiqueta de punk, metalero rock, que se yo hipster, y ahora se han convertido en un clásico y obviamente chicas y chicos que esto es un básico para cualquier look porque da desde un look muy informal y relajado hasta el look más elegante si, puede llevarse con todo, las amo, son super planas cómodas y están en miles de colores y diseños, así que vamos por ellas, vamos a inspirarnos en muchos looks con un notificado con ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es un icono del estilo más casual, sí, con vestido, con shorts, mucho más cómodo y muy comfy, ¿no? Ya, pero ojo, chicas, no es tan nueva esta zapatilla, al contrario, es re antigua porque fue creada en 1925 en Italia Y bueno, hoy en día la vemos full en distintos colores, modelos, texturas, qué sé yo Pero la verdad es que se mantiene siempre lo mismo que es goma y tela Muy cómodas, sí, y que se han convertido en un clásico Este es el modelo más clásico de todos, la básica de todos los tiempos, la básica que tienes que tener en tu armario Vamos a ver looks ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Las fila! ¡Lásticas tanki! ¡Sí! Este icono de la adolescencia hoy en día Pero, sí, es un icono de la adolescencia hoy en día, 2021 Pero, ¿se acuerdan de las que son de los años noventa? como yo, las spy girls bueno, estas vienen de antes claramente todas las adolescentes de los noventas como yo, las usamos alguna vez cuando éramos chicas ¿se recuerdan? bueno son, ¿cuál es la característica? obviamente se nota esto es súper grueso, la plataforma que tiene, que nos hace ver más altas las mujeres y por eso como que nos gusta, no es del gusto de todas, para nada pero les voy a armar unos looks muy 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 entretenidos que van a ver un poquito estilizada ya que tienen harta plataforma así que vamos a verlos así que vamos a verlos ¡Suscríbete! 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 Como le llamen en tu país Miren por favor Estos modelos maravillosos Que están inspirados en estas Valenciagas triple S Pero son Aldo Y wow que lindo los modelos Aunque no crean son bien combinables Y las voy a sorprender porque les tengo una Super inspiración Porque está full tendencia al usarlas De distinto modelo en cada pie Si, les voy a mostrar algunos looks Con las zapatillas acá Con los pares Pero también una y una A ver si te atreves en casa A inspirarte y armar también los looks ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, no sé tú Pero yo estoy lista Después de todos esos mega looks Para salir a patiperrear Con mis zapatillas blancas Quiero saber cuál es la que más te gustó o te representa Porque son súper distintas Todas son blancas, sí Pero son distintas para distintos looks Algunas más creativas, de leopardo Más chanqui, más grandes, más clásicas, más tradicionales Así que cuéntame ahí cuáles son las que más te gustaron O los looks que más te gustaron Y si te gustó, por favor no te olvides de darle like Comentar y sobre todo también compartir este video Y además sobre todo lo mega importante que me va a ayudar mucho Suscribirte en este canal Porque así te van a seguir llegando videos muy muy fresquitos Y se vienen unos muy buenos que no se los puedo contar todavía Así que nada, les dejo mis redes sociales Mi Instagram de MatelunaCC Para que me sigas porque estoy haciendo mucho contenido Fotos, imágenes entretenidas en vivo, en live y stories Además mi Facebook y mi canal por supuesto Daniela Mateluna Ahora, si quieres ser asesora de imagen Recuerda que tengo mi escuela Diemimate.cl Para formarte como asesora de imagen Ahora, si quieres ser asesorada Y quieres saber un poquito más allá Armar looks entretenidos para tu día laboral o personal Está mi página web DaniMateLuna.cl Donde estoy haciendo asesorías presenciales Y online Y bueno, nada chicas A patiperrear y a usar zapatillas blancas Nos vemos en otro video ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina